Padrino Enrique Áñez ¿Dónde? ¿Dónde está el amor que yo te di? Hoy son tus besos sin sabor a nada Y tu sonrisa no me corresponde Ya no pronuncias tus lindas palabras Estás tan cambiada que ignoras mi nombre Mas sin embargo dices que me amas Y no es amor lo que así a mí te mueve Es el amor un solueño de llama Y mi novia del alma es fría como la nieve ¿Y adónde está el encanto de mujer? Sólida, tierna ¿A dónde se marcharon sus fulgores? De luna, de estrella ¿De quién me enamoré? ¿De quién, de quién? Que no lo sé ¿De quién me enamoré? Si fue del mal o fue del bien Y un cariñito para Carlos Junior Fontalmo ¡Hermanito! ¿Dónde, dónde está el amor que no da cara? ¿Dónde, dónde está el amor que no da cara? ¿Dónde, dónde está el amor que no lo veo? Me está robando, brilla tu mirada Y tiñe tu sonrisa de tristeza Ya a mí me tiene el alma destrozada Me amarga la vida, me roba existencia Linda ilusión, mira, venir al suelo Todo lo bello que tú fabricaste Ya no se ve la casita en el pueblo Rodeada de lujo, todo fue un desastre Y a dónde iré a pasar, luna de miel Con penas y olvido A dónde iré a tirar mis decepciones Mi amargo destino De quién me enamoré De quién, de quién, de quién Que no lo sé De quién me enamoré Si fue del mal o fue del bien De quién, de quién, de quién, de quién De quién, de quién, de quién Me enamoré Que no lo sé De quién me enamoré Si fue del mal o fue del bien La lai, 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 la